El precio del boleto en realidad y en el cual están definidas todas las otras tarifas que tenemos, por ejemplo los jubilados que son un porcentaje de descuento de la tarifa plana, los estudiantes y el resto de los usuarios, está definido en 22.80. Lo que el gobierno municipal hizo es subsidiar 2 pesos con 80 a todos los de la tarifa plana, que son en realidad los que no reciben ningún subsidio en sí, entonces queda el boleto en 20 pesos. No es en todos los casos, ya que esto se hace cargo del gobierno de la municipalidad de Paraná, entonces esos 2.80 para los usuarios de transporte de Paraná. Es por eso que cuando se suben en cabecera, ya sea San Benito, Oro Verde o Colonia Avellaneda, seguramente le esté cobrando 22.80. ¿Qué pasa? Porque acá estamos hablando de tarifa plana, pero si un jubilado viaja a Oro Verde, ¿cuánto paga? Eso sigue teniendo el mismo descuento del 55%, los jubilados, no varía eso. El descuento se sigue dando, más allá de que se concrete el viaje acá en Paraná, o en Oro Verde, Colonia Avellaneda. Eso no cambió nada, nosotros tenemos un sistema de transporte en el cual está integrado lo que es Paraná con el resto del área metropolitana, entonces esa diferenciación no se puede hacer al momento de hoy. Es por eso que el jubilado, el estudiante universitario, el trabajador, siguen teniendo los mismos descuentos, o sea los porcentajes de descuentos, sobre la tarifa de 22.80. En este caso, por ejemplo, un jubilado está pagando 10,25, 10,26, que es lo que queda la tarifa con el 55% de descuento. Muchos se han acercado estos días para consultar lo mismo, que seguramente le está cobrando de más o no. Quédense tranquilos, todos los que han hecho sus beneficios en estos meses, ya sea los obreros en el cual a partir del 31 de octubre se empezó a hacer de vuelta y vence el 31 de octubre de este año, automáticamente lo tienen con la nueva tarifa. No hay que renovarlo, sí cuando vence el atributo, que va a ser el 31 de octubre, pero en el mientras tanto le va a seguir cobrando con el descuento que le venía cobrando.